Un venenoso corteo. Desde 2004, corteo nos ha costado en capitalizaciones más de 3 mil millones de dólares y billones de pesos anuales por los pensionados. Responsables, Uribe, Santos, Duque y sus ministros de Hacienda. ¿Y qué hará Petro? ¿Seguirá cuidándole este barril a Telefónica por la Vendera? Columna de Melquise Ectobers. No hay peor negocio del Estado colombiano en la historia que el proceso de liquidación de Telecom y posterior sociedad de corteo con la española Telefónica. El reciente laudo del Tribunal Internacional, CIADIP, que nos obliga a devolverle más de 500 millones de euros, es otro aporte a un barril sin porto que sostenemos desde 2004, con beneficios mega millonarios para Telefónica. Telecom debía liquiarse, sin duda. Su pasivo pensional y carga laboral eran insostenibles frente a un mercado en declive. El monopolio se convirtió en una empresa obsoleta, leta y carísima, con impresionantes cabellas sindicales y manejo politiquero no corporativo, con corrupción en todos los niveles. En el 2000 su pasivo pensional equivalía al 71% del activo. Esto condujo a su liquidación en 2003, gobierno Uribe, y se creó Coltel, 100% estatal, con la que Telecom y sus teleasociadas Telefónicas Municipales firmaron un contrato para seguir prestando servicios, telefonía fija, y aseguraban derechos laborales y pensiones. Estas últimas se pagarían con el 95% de la utilidad operacional, contra prestación mínima de 420 mil billones anuales desde 2004. Para 2006 la telefonía fija seguía cayendo, las tarifas bajaban y se consolidaba el negocio celular, lo que llevó a buscar un socio estratégico. Ganó Telefónica capitalizando, no comprando acciones con 511 millones de dólares para quedarse con el 50% más una acción de Coltel y el control. La nación no recibió un peso. Si lo hubiese vendido toda, no solo habría recibido unos mil billones de dólares, sino que el pasivo pensional habría quedado a cargo de Telefónica. Pero vino lo peor. Firmar un negocio eliminaron tanto la garantía de financiación del pasivo pensional como el concepto de contraprestación mínima, y rebajaron el valor a favor de los españoles sin ninguna justificación. Se fijaron entre 350 mil millones y 480 mil millones anuales, con fórmulas matemáticas que no daban garantías. Y Coltel empezó a incumplir el contrato de explotación en 2012 con atrasos de 306 millones de dólares, dejando sin plata el pago de pensiones cuando la empresa ya tenía valor negativo de 1.736 millones de dólares. Acciones de la nación valían menos de 832 millones de dólares. ¿Y qué hizo el gobierno Santos? No solo salió a rescate de Coltel, mayoría de Telefónica, asumiendo deuda por 1.616 millones de dólares y responsabilizó a la nación de todo el pasivo pensional. Hubo unos 16 mil jubilados con generosas mensajes que valen más de 1,3 billones al año, que pagaremos todos por muchos años más. Y la nación, en lugar de subir, bajó su participación al 32,5 por ciento y Telefónica subió al 67,5 por ciento. Y como el flujo de caja seguía siendo negativo en 2017, Santos le puso otros 792 millones de dólares, incluyendo pagar el laudo arbitral por la reversión de concesiones de telefonía celular, el que ha sido anulado por el CIAI. Lo paradójico es que con un laudo o el otro podemos ser socios de la demandada antes y demandante ahora. Desde 2004, Coltel nos ha costado en capitalizaciones más de 3.000 millones de dólares y billones de pesos anuales por los pensionados. Responsables Uribe, Santos y Duque y sus ministros de Hacienda. ¿Y qué hará Pedri? ¿Seguirá cuidándole esta barrera telefónica o lo venderá? Cualdad, esta columna es un adelanto de un trabajo de investigación. Cualdad, esta columna es un adelanto de un trabajo de investigación.